Nos encontramos aquí hoy en la cancha techada del barrio La Bombilla, sector Las Barracas, las 12 salas de batalla social de los diferentes consejos comunales que hacen vida en el sector de Petare Norte. Nosotros nos encontramos en esta actividad haciendo rendición de cuenta al pueblo. Los voceros del Poder Popular tomaron la iniciativa de rendirle cuenta al pueblo. Este es el camino rumbo a la comuna. Nosotros el Poder Popular, bueno, en Petare Norte queremos organizar la comuna, vamos rumbo a la comuna. Ejecutar nuestros proyectos, mientras que nosotros logremos relacionarnos efectivamente con nuestras instituciones. Estamos para eso, para servirles al pueblo, para darle las herramientas necesarias para que ustedes se apoderen de sus necesidades, de la forma como resolverlas. Hoy es nuestra décima actividad, 129 consejos comunales, 10 comunas en construcción, que estamos hoy en el marco del plan Eficiencia ONADA, rindiéndole cuentas al pueblo. El pueblo rinde cuentas al pueblo, mostrando transparencia, mostrando honestidad, que son los valores fundamentales de la comuna. Nos vamos a referir al pueblo, para que el pueblo vea la organización que tenemos, las cosas que hemos hecho en las comunidades, los beneficios que han llegado en las comunidades, los proyectos, todas estas cosas que el pueblo debe saberlo, porque es el pueblo que debemos de rendirle nosotros cuenta. Comuna o nada.